La derogación del artículo del Código Penal 335B será un hecho, asegura el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, quien anunció en su cuenta Twitter que en la sesión del próximo martes introducirá una reforma para eliminarlo. Estamos revisando hoy y parece que hay una iniciativa ya de una honorable diputada, lo que nos abrevia mucho el camino y para resolverlo lo más rápido posible. La noticia es bien recibida por el gremio periodístico. Creo que es un granito de arena que se conquista por parte del gremio periodístico, pero creo que todavía hay mucha tarea por hacer. Hay otras leyes que todavía atentan contra la libertad de prensa. Y seguir verificando que realmente quede derogado lo que es este artículo que afecta a lo que es la libre expresión. Sin embargo, y quienes señalan que es urgente prestar atención a otras leyes que coartan la libre expresión. Recientemente una ley para regular las redes sociales denominada Ley Nacional de Ciberseguridad. Entendemos que es necesario aprobar esta ley, pero no estamos de acuerdo en que limite el derecho a la libertad de expresión de la gente. Y eso lo vamos a seguir manteniendo y defendiendo enérgicamente desde el Colegio de Periodistas de Honduras. Pero esto no es motivo de felicidad porque lo que hemos estado viendo en el Congreso Nacional es que hay un ejercicio, hay toda una estrategia de censurar a la prensa. Esto por ejemplo, la ley de secretos oficiales, los delitos de injuria, calumnia y difamación que son usados generalmente para callar a los periodistas críticos, los nuevos delitos en el código penal. Lo que he entendido de lo que ha dicho el Congreso es que va incluido ese tema en el nuevo código penal. Ya estructuramos una comisión especial de juristas que va a revisar el código antes de que yo lo sancione. Se espera que el próximo martes el controversial artículo 335B ya sea historia. De igual manera han pedido ser enfáticos también en otras leyes que se están discutiendo en el Congreso Nacional como la ley de ciberseguridad que podrían lesionar la libertad de expresión. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Durón les informó de Lerita.